Hoy vamos a conversar sobre algunas pautas para los padres cuando tienen hijos rebeldes y desafiantes. Algunos niños y adolescentes actúan como si sus padres, maestros y otras figuras de autoridad fueran sus enemigos. Discuten con frecuencia con adultos, muestran resentimientos y enojo con facilidad, así como también actitudes revanchistas. En estos casos se habla en la literatura científica de un trastorno negativista desafiante. Factores como son la pérdida de autoridad, influencia negativa de amigos, modelamiento de las redes sociales y otros medios de transmisión masiva, así como también un cúmulo de situaciones estresantes y frustratorias en las vidas de niños y jóvenes se encuentran entre las principales causas de este fenómeno. Hay algunas pautas que los padres pueden seguir para impedir que esta situación se mantenga. Entre ellas, trate de identificar el patrón oposicionista para saber así en cuáles condiciones estos jóvenes responden bien ante las reglas. Comience a crear una base de confianza para favorecer que puedan compartir sus ansiedades e inquietudes con usted. Esfuércese por ayudarles a identificar las situaciones ante las cuales reaccionan con enojo. Es importante saber o evaluar si están en consumo de alguna sustancia psicoactivas. Ayude a sus hijos a comprender la diferencia entre estar relajados o estar tensos y estresados. Es importante que aprendan a identificar sus diálogos internos, es decir, aquellas ideas irreales que tienen y que los lleva a formular demandas imposibles de complacer. Será de gran ayuda que como padres le modelemos a los hijos formas apropiadas de comunicar sus sentimientos, así como acompañarlos en un proceso para que manejen su enojo de forma constructiva. El oposicionismo puede tener solución si fortalecemos la integración familiar. ¡Gracias!